Bueno Inés, ¿cómo estás después de esta rueda de prensa? Bueno, pues estoy muy emocionada, sigo aprendiendo muchísimo, estoy escuchando un poco también las inquietudes de vosotros, los profesionales que traéis y acercáis y al final tenéis muchas ganas como yo de ver qué va a pasar esta noche, o sea, quiero decir un poquito de puesta en escena, de cómo va a arrancar la gala, de mecanismos, incluso las transiciones entre unas canciones y otras, a ver qué va a suceder ahí, entonces solamente quiero avanzar y dejar el hype bien alto de que vamos a disfrutarlo y vamos a esperar y a dejar que la noche nos domine un poco. Oye, ¿y cómo te llega esa propuesta de presentar el Benidorm Fest? Pues es muy curioso porque estaba justo en un taxi de camino al ocultar una cosa a Movistar y me llamaron por teléfono y me llamó Ana María Bordaz y me dijo, literalmente, me quedé bloqueada en plan de queríamos proponerte desde Televisión Española para presentar y me dijo, ah, y ahí empecé a perderme y ahí se me empezó a ir la olla. Y dije, sí, sí, claro, claro. Entonces, obviamente, como una persona ciclotímica que soy, contesté con mucha historia que sí y entonces yo dije, pero oye, Eurovisión es en mayo, ¿cómo me han dicho que en enero? Entonces puse Eurovisión enero y ya me saltó el Benidorm Fest y dije, es esto. Pero claro, tú imagínate los niveles de bloqueo que yo manejaba en ese momento. Y esto, según pasó, pues ya fueron más llamadas y ya de pronto estalló todo. Y había gente, había gente, como por ejemplo mis compañeros de Menudo Cuadro, los Davides, que me decían, oye, tía, ¿cómo molaría que estuvieses tú en esto? Y yo, bueno, sí, yo, o podría ser cualquiera. Y qué cabrones, hay mucha gente que se lo empezó a oler y yo dije, no puedo decir nada y a mí me encanta soltarlas todas. Oye, la gente está diciendo que eres un gran descubrimiento. Hay incluso algunos que dicen que podrías ser la próxima presentadora de Operación Triunfo, Inés. ¿Tú te animarías a eso? Buah. Es un camino total, ¿eh? Me encantaría, me encantaría presentar OT. Y además, el director de esta gala, el director de esta noche, Jordi Roussey, es también el director de Operación Triunfo. Entonces, eh... Y eso, se podría estar gestando algo, ¿eh? Ese match me encantaría. Y a mí, sobre todo, hay una cosa, tía, que me gusta mucho, e insisto, que es la naturalidad, que haya verdad, que haya, ¿sabes? Que haya como un poco de comunicación más allá de lo estándar. Oye, pues a los artistas, por eso mi papel aquí en toda esta gala es guay, en el sentido de ponerme simplemente en la green room, a saber un poquito qué se cuenta con los artistas, que nos cuenten salseos, si se ha salido alguien del grupo de WhatsApp y todas estas cosas, porque lo vivo como vosotros. El grupo de WhatsApp ha traído algún que otro eurodrama, ¿eh, Inés? No sé si has estado al tanto. Como de cariño. O sea, como no voy a estar... Uy, perdón. Que me lo como. Como no voy a estar al tanto. Como no voy a estar al tanto. Sí, sí, claro, he estado al tanto. Sí, sí, sí. Pero te tengo que decir una cosa. Es que todo el mundo luego es muy majo de forma individual. Entonces, no sé si... A ver, pues como todos en este mundo habrá gente con la que te lleves mejor y peor y que coincidas menos. Pero así, a priori, todo el mundo tiene como muy buena onda. Y luego después también hay mucha peña que está currando con sus equipos. Entonces, pues tampoco puedes coger y decir, hijo, qué borde aquel. Chico, pues es que no ves que viene de estar bailoteando 16 horas hasta el pobre hombre hasta la cococha ya. Y escucha, se está hablando también mucho sobre la diversidad entre los participantes, pero entre los presentadores también hay. O sea, es como... Hay un poco para cada público. No sé cómo te estás llevando tú también con Alaska y con Maxi. Bueno, Máximo, Max. Máximo, Máximo, como gladiator. Pues te tengo que decir, Max es un risas, es un comunicador excelente. Y la verdad es que sobre el recaíto del peso, como un poco de la mecánica, más estructurado, es una persona que no tiene ningún tipo de fallo al hablar. Entonces, yo estoy aprendiendo mucho. Estoy muy apoyada, estoy muy contenta. Y Alaska es una persona que es mucho más tranquila, es muy fan, tiene muchos datos y acompaña muy bien. Yo creo que los tres estamos haciendo como una labor guay. Yo soy más sinvergüenza, pero en el fondo de los fondos soy buena persona. O sea, no hay... No, no tampoco muy en el fondo. Soy buena gente, entonces como buena gente que soy, pues me estoy integrando y estamos encajando los tres fenomenal. Y es muy fuerte porque viniendo de tres mundos totalmente distintos, tal y como decía Max en la rueda de prensa, nos hemos, ¿sabes? O sea, hemos hecho una sinergia muy bonita los tres. Oye, a mí me gustaría hablar contigo también de tu trayectoria. De repente estabas en redes contando consejos de derecho. Yo estaba ahí como si me interesaran de algo cuando estaba de prácticas, quiero decirte. Y después ya pasaste a un canal de YouTube, acabaste ganando un Ondas en Genplays. Madre mía, ¿qué es lo próximo, Inés? No sé si otro podcast, porque es que ya tienes muchísimos. No sé si querrías hacer tú lo conmigo. No, ¿tú quieres que nos hagamos un podcast? Porque tengo los domingos por la tarde un rato. No, pues estoy muy contenta, efectivamente. Ahora mismo estoy en un momento muy de exploración también, ¿sabes? A nivel comunicativo hay algo que nos está ofreciendo la democratización de las redes sociales y es podernos dedicar a sueños, a hacer proyectos realidad. Y en ese sentido estoy explorándome un poco y viendo que es donde me siento cómoda. Entonces al final me gusta mucho trabajar con personas, con equipos. Obviamente me gusta plantear realidades que están sucediendo desde un punto de vista satírico o cómico, etc. Y a eso es a lo que aspiro seguir dedicándome. Pero bueno, o sea, claro, obviamente cuando te colocan premios pues les agradeces, ¿sabes? Tampoco les haces ascos. Desde la humildad, pero también desde el agradecimiento y la gratitud. Y sobre todo al final a la audiencia, tía, que es la que nos acompaña todos los días, la que ve, la que nos da un clic, la que nos recomienda. Y eso también es muy importante. Y la labor, el peso y los que tienen los mandos son el público. El público que tú quieres, la audiencia que tú quieres. Que si no, me quedo sin trabajo. Es importante. Qué bien hablas, tía. Muchísimas gracias por todo, Inés. Y ya nos veremos esta noche. Y a todo el equipo de Fórmula. Claro que sí. Besito grande.